¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abril 9, 1993 Les pido que conmigo entonemos esta canción Pa' que cantemos Porque hoy está cumpliendo años La que más quiero Para mí es un gran honor Componer este tema con mucho esmero Porque cuando pienso en alguien es a ti en que pienso primero Gritemos todos que la amamos y que la queremos Cosas buenas y cosas malas estabas aprendiendo Muchas veces te tocó llorar Viento muy fuerte tuviste que soportar Algunos pétalos a mi linda flor le comenzaban a faltar Pero tu fortaleza nunca la pudieron doblegar Aquellas tormentas lograste superar Para ti mi linda flor te vengo a cantar Hoy cumples un año más Y quiero que estés llena de amor y felicidad En este día tan especial no te quiero ver llorar Al ritmo de esta canción verte disfrutar Yo sé que te vas a cansar Pero no vas a querer parar Tu sabes que tengo razón Porque esta canción me nació del corazón Fuiste tu quien me dio la inspiración Y lo sigues haciendo cada día con mucho amor Les despido que conmigo entonemos esta canción Pa' que cantemos Porque hoy está cumpliendo años La que más quiero Para mí es un gran honor Componer este tema con mucho esmero Porque cuando pienso en alguien Es a ti que pienso primero Porque cuando pienso en alguien Gritemos todos Que la amamos y que la queremos Les pido que conmigo entonemos esta canción Pa' que cantemos Porque hoy está cumpliendo años La que más quiero Para mí es un gran honor Componer este tema con mucho esmero Porque cuando pienso en alguien Es a ti que pienso primero Gritemos todos Que la amamos y que la queremos La flor que hace algunos años Muy pequeña vi Hoy es un orgullo para mí Estoy seguro que lo mismo Piensa tu familia de ti A Dios doy gracias Por hasta el sol de hoy Tenernos con vida y salud Eso más que nadie lo sabes tú Porque un día como hoy Él te dio la luz Por cada uno de nosotros Tuvo que morir en la cruz Les despido que conmigo Entonemos esta canción Pa' que cantemos Porque hoy está cumpliendo años La que más quiero Para mí es un gran honor Componer este tema con mucho esmero Porque cuando pienso en alguien Es a ti que pienso primero Gritemos todos Que la amamos y que la queremos De mi parte para ti mi linda flor Te deseo muchas bendiciones y felicidad Que todos tus sueños se hagan realidad Disfruta tu vida al máximo Nunca pierdas la oportunidad Tú sabes que esto lo digo de corazón Con mucha sinceridad Esto es con mucho cariño Para ti De mí Ahí estamos de regreso Bueno Pues esa fue la canción Espero te haya gustado Y nada Tú sabes que de todo corazón Aquí tú gordo Desde leíto O sea De Canadá Que te quiere mucho Y te sigue deseando muchos cumpleaños Que siga cumpliendo más Y como te dije Pa'lante Porque pa'l atrás asusta No hay reversa Y nada Fuerte, fuerte Mira Que eso es que eso es fuerte Y pa'lante Siga con tu sueño A la todo se te cumpla Todo sea realidad Y nada Que lo disfrute al máximo Ya tú sabes que Desde aquí Canadá Tu primo El corvo Te quiere un resto Y yo sé que no puedo estar contigo Estos cumpleaños Pero Cuánto me gustaría estar allá contigo Compartiendo este día Pero bueno Ya será en otra ocasión Que podamos compartir Algunos de los cumpleaños Debería ser tuyo O el mío Que ya me cumplo ahorita Se te olvide antes La mentira Pero sí Entonces Nada Podemos Un día de estos Si nos encontremos Que vuelva a Colombia O Que tú vengas Como quieras O sea que quieres bienvenida Entonces sí Te deseo feliz cumpleaños Y Que lo siga pasando Rico Desde Canadá Pa' Colombia La prima La gorda Que yo más quiero Feliz cumpleaños Besos Y un kiss Abrazos